Vamos a cantar algo, bueno, no sé, venga algo ahí, vamos a hacer algo. Vamos a cantar, sí, porque Marta lo que quiere es estar hablando, Marta lo que quiere es que la gente sepa que te vio nacer, fíjate. No, pero la vi nacer, ella, es decir, me oyó nacer porque ella estaba en la cuna de al lado. Ay, ay, ay. Ahora al lado y ella escuchó. Fíjate que según Pepe Hurtado, la trova no ha muerto, está cumpliendo 60. No, 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 no. Que penetran en el alma de quien los mire. Y como soles, irresistibles son sus destellos. Que no puede uno mirarse, mirarse en ellos. Que no puede uno mirarse, mirarse en ellos. Y como sabes que tus miradas tienen hechizo, miras con imprudencia y maleficio. Ay, no me mires a los ojos porque no quiero que tu mirar penetrante me deje ciego. Que tu mirar penetrante me deje ciego. Ahí está. Ay, qué bien. Para que ustedes vean, esto no se ensayó. No, como habrán notado. Como habrán notado.